¡Hola amigos! Hoy les traigo una noticia sobre el final de la serie. La famosa serie que amamos, la serie sobrenatural, basada en los libros Los Instrumentos Mortales de la autora Cassandra Clare, está llegando a su fin y lamentablemente la aventura de Clare y sus amigos solamente le quedan apenas un par de meses para salvar el mundo de las fuerzas demoníacas que les acechan. La cancelación de Shadowhunters el verano pasado fue uno de los momentos más perturbadores por los que tuvo que pasar Netflix. Con un final muy alternativo, anunciaba que la serie llegaba a su final y que lo prometido a los fans jamás iba a llegar. La noticia fue mal recibida por todos los fans e inmediatamente iniciaron una campaña en redes sociales con el hashtag SaveShadowhunters con el fin de que la plataforma entrara en razón. A pesar de todos los esfuerzos por parte de los fans, lo acordado por Netflix ya era inevitable. Shadowhunters terminaría en su tercera temporada. Tras el impacto que tuvo la campaña en redes sociales, Netflix anunció también que en 2019 se estrenaría una segunda parte de la temporada 3, llamada temporada 3B, con unos cuantos capítulos más para que la serie tuviera un final merecido. Esta última etapa de la serie es conocida como The Final Hand y recogería los 12 últimos episodios, todo lo sucedido en los 4, 5 y sexto libro de la saga Los Instrumentos Mortales de Cassandra Clare. En ella también podremos ver por fin el aspecto real de uno de los personajes más esperados de la temporada 3, Jonathan Morgenstein, y la productora presentó al actor que dará vida a él unos días antes del estreno de esta tercera temporada. La plataforma hasta ahora ha estrenado un capítulo cada martes a partir del 26 de febrero hasta el 7 de mayo y aclarará todas las dudas que teníamos los fans, todo por darles el homenaje que se merecen tras su lucha en redes sociales. El 7 de mayo conoceremos por fin el desenlace de la historia que llegará a su fin con un doble capítulo especial. Otra de las cosas que consiguieron los fans de Shadowhunters fue recaudar $20,000 para el proyecto Trevor en honor al homenaje y al mensaje de inclusión, compasión y aceptación de la serie. Esta organización presta servicios de intervención y prevención de suicidio a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer menores de 25 años. Freeform también se unió a la causa e hizo lo mismo donando a la organización $25,000. Entonces amigos, como les decía, la serie llegará a su fin el próximo 6 de mayo en Estados Unidos, pero lo hará con una duración más larga de lo que se esperaba, con un evento que durará 2 horas y 30 minutos, incluyendo pausas comerciales. Al día siguiente, el 7 de mayo, estará disponible en Netflix para Latinoamérica, así que ese día culminará la serie. Es un poco triste decir esto, pero en serio voy a extrañar esta serie. Creo que ha sido un largo recorrido para mí amar esta serie a pesar de las críticas que tiene y la inevitable comparación con los libros. Después de todo, creo que en lo principal le tomé mucho cariño a los personajes y actores y pues me involucré lo más que pude para tratar de que muchos se animaran de darle una oportunidad a la serie. Creo que siempre habrá cosas buenas que rescatar al final, incluso para los que solo vieron la serie para criticarla. Es triste porque no se logró más temporadas, sin embargo me ha gustado muchísimo y la veré siempre que pueda en Netflix. Espero que les haya gustado los videos que hago de esta serie y bueno pues los veo la próxima. Bye!